¡Suscríbete al canal! Tendrán que hacerse responsables de la agresión que hicieron, pero en todo caso un delito escarcelable. Resulta que los tienen presos ya prácticamente una noche, digamos. Qué impactante que esto le esté pasando y esté pasando con el kirchnerismo. Cómo la mentira del kirchnerismo en el poder se ha encarnado. Y muy interesante lo que vos decías, Nelson, coincido completamente. Lo que sería esto si esta decisión la hubiera tomado, por ejemplo, un gobierno no peronista. Lo cual me parece que es muy importante por algo que hay que empezar a discutir mucho. Que es, bueno, también cómo los medios de comunicación vamos a enfrentar el día de mañana. Todas estas acciones que en definitiva son acciones políticas, ¿no? Y donde en general, claro, se utiliza, digamos, la buena fe de los medios para salir en alguna medida a, bueno, tener una doble vara, ¿no? Muy bien. Es muy importante porque eso es lo que se va a venir en el futuro, ¿no? Periodistas llorando, periodistas conmovidos por la represión a la protesta social, que hoy no opinan nada. Totalmente. Y va a ser un gran tema porque ya nos pasó. Y sí, efectivamente. Si gana junto por el cambio que fuera, porque va a haber problemas con junto por el cambio, que vos y yo lo vamos a marcar. Sin duda. Que van a generar en las audiencias enojo. Así es. Ah, no, como Willy Nelson. Pero ustedes criticaban al kirchnerismo. Claro, criticamos al kirchnerismo cuando hace cosas malas. Criticaremos a los otros. Ese va a ser un tema profundo, ¿eh? Sin duda. Porque obviamente cuando venga junto por el cambio, arreglar esto, mamita. Claro, pero bueno, toda esa dirigencia que ha utilizado también mucho la buena fe de los medios para presentarse como, en definitiva, los campeones y han corrido por izquierda sistemáticamente a toda la clase política argentina y a la clase dirigente también. Y bueno, han tenido un espacio y hoy no aparecen, ¿no? Hoy no hay ninguno. No tenés un dirigente sindical, no salió la CGT a, digamos, cuestionar el acto criminal contra los trabajadores. Ni una palabra, digamos. Con Macri había paro de colectivo nacional y paro de la CGT. Sí, sí. Y con qué consignan, ¿no es cierto? No, sí, seguro. Bueno, Varadel era recibido en los canales de televisión como si fuera Domingo Faustino Sarmiento. ¿Te das cuenta? Esta es la realidad, ¿no? Y bueno, pero yo creo que es un gran tema ese, mirando para adelante. Y no en los canales oficialistas. De todos lados. No en los canales oficialistas, porque si es C5N, bueno. Y bueno, porque obviamente la gente también tiene, digamos, se solidariza con los docentes, porque los docentes obviamente ganan poco. Por supuesto que es verdad, digamos. Por supuesto. Por supuesto. La primera vez que le pasa esto al peronismo en el poder, se termina el mito de que el peronismo, digamos, es inmune a esto e impune. Pero, además, es la primera vez que para la gente ve esto y decir, che, escúchame, ¿dónde está la dirigencia sindical, la dirigencia de esto, la dirigencia de esto, que no defiende esto? ¿Dónde están las organizaciones de derechos humanos diciendo, esto que hicieron contra los choferes es abusivo? Esto, por primera vez, sabés que había cosas, Willy, que en la época del peronismo las veíamos nosotros, la corrupción, la vemos nosotros, no siempre la ve la gente. No, claro, claro, claro. Esto ahora lo ve la gente, son cosas de lo cotidiano. Bueno, vos fijate lo que hoy la mayoría de los columnistas políticos advierte respecto de lo mal que está el peronismo en las encuestas, en la consideración de la opinión pública, bueno, pues habrá que contar los votos, ¿no? Pues habrá que contar los votos. Todas estas víctimas del kirchnerismo hoy, los conductores de choferes, seguramente los dos detenidos votaron por Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner y a los otros no tengas ninguna duda, sin duda. Willy, desde el punto de vista económico, aprovechamos que lo tenemos acá Javier Mileide, ¿qué debería hacer un próximo gobierno, Willy, desde tu perspectiva a nivel económico? A ver si coincidís con Javier. Sí, muy difícil la situación porque la Argentina está tan empobrecida que yo creo que estamos condenados al gradualismo, Javier. ¡Uuuh! O sea, digamos... Parece que estamos condenados al gradualismo. ¿Por qué el gradualismo, o sea, digamos... Y porque si llegás a aumentar las tarifas de colectivo, el piquete lo tenés en cabildo y juramento, no en la matanza. Tiene razón, o sea, digamos... La clase media, la clase media. Entonces vos decís que sigamos así con las tarifas de colectivos atrasadas. No, 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 yo digo que va a haber que tener mucho, va a haber que tener mucho músculo político. ¿O será que vos vas a estar en la vereda de enfrente tirando piedras? No, no, ¿por qué atacas Willy? Porque es como que me estás advirtiendo. No, 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 no. O sea, digamos... Suponga, la tarifa... Sigamos con gradualismo, o sea, digamos, sigamos así. Palomas, palomas. Sigamos así, palomita tibia. No, Willy, palomita tibia. A propósito, quería decir que el sobrino de Alberto Coan está en la libertad de avanza también. Ah, bueno, bueno. Gente joven. Le hace un examen, ¿cómo es la historia? No, o sea, digamos, todos los que defiendan las ideas de la libertad... Claro. ...pueden ingresar. Sea Olmedo, sea cualquiera. Mucho pepino, me parece, ¿no? Mucho acasuso ahí. O sea, digamos, el pepino, a veces, es lo que nos estamos comiendo ahora. Bueno. Bueno, Javier. Es así. Así que hay que ser gradual. Pero bueno, la carta se cuida, ¿viste cómo se cuida la carta? La policía mandaron. Claro, totalmente. O sea, digamos, tienen miedo. ¿El boleto colectivo cuánto tiene que estar, Javier? 200. Pero lleva 200. Un dólar. O sea, digamos... Se queda atrás. O sea, digamos, primero, primero liberemos el cepo. Claro, sí. Primero liberemos el dólar y después ahí se van a acomodar los parámetros. Sí. Y una evaluación brutal. ¿Y con qué lo vas a hacer? Bueno, o sea, digamos, ¿querés que sigamos así? No, no, no. ¿Querés que sigamos así? ¿Pero con qué va a suceder la liberación del dólar? Porque tendrás algún currito en la aduana. O sea, digamos, por lo que deduzco, vos defendés a estos políticos chorros que nos condenan a este cepo que es criminal. O sea, digamos, está bien, no importemos un clavo, sigamos como vos querés. Sí, o sea, digamos, ya sé que les estás haciendo el caldo gordo, a Demendí Curren y a toda la uvia. Pero no, no. O sea, digamos, sigamos con ese dualdismo. No, no, del Papa, ¿cómo se lleva a ustedes? O sea, digamos, no, no me llevo. ¿Por qué habría que tenerlo en cuenta? ¿De qué sabe el Papa? ¿Sabés lo que leí hoy? Una noticia que me llamó poderosamente la atención. Justo me lo alcanzó mi hermana, me dice, el Papa dice que el sexo es maravilloso. Claro. ¿Y cómo sabe el Papa? No es el día para contestar eso. No es el día para contestar eso. O sea, digamos, pero después yo soy el loquito, ¿eh? ¡Ah, claro! Miley es el loquito después. O sea, digamos, bueno. Hoy la nota de Pañi dice que estás en el balotaje. Sí, obvio. Dice que puedes estar en el balotaje. Ojalá el balotaje sea Patricia Bullrich, Javier Mirey, o sea, digamos yo. ¿Y a quién votaría usted, señor? A Patricia Bullrich. Sí. Podría trabajar con ella. Sí, no habría ningún problema. Así dejamos atrás a las palomitas dialoguistas. Totalmente. De la reta y al frente de chorros. Pero, escúcheme. Y, Pichetto, usted con Mirey, ¿cómo andaría? Me parece que tenemos que llegar a un acuerdo con este muchacho. Claro, claro. Porque nos va a generar un problema. Claro, claro. Eso es lo que piensa el expresidente. El expresidente. Mauricio Macri. El expresidente. Pero se hace difícil, se hace difícil. Ese que lo dejó medio de a pie, Miguel Ángel. Sí, se hace difícil, pero sigue manejando. Nunca está ausente. Claro. Siempre está. Siempre está. Es como el titulitero. ¿Y usted qué lugar le van a dar a usted? Porque usted es un fiel. Claro, claro. Es un hombre fiel. Yo soy la pata peronista. Claro, está para la fondo por el cambio. Claro, del peronismo republicano. Claro, ¿de qué peronismo? El peronismo es cualquier cosa. Bueno, pero le digo a los muchachos de la región centro, a Schiaretti. Claro, porque usted tampoco puede ir. A Perotti. A el amigo de Entre Ríos también, que lo amiento, pero va a ganar Frigerio en Entre Ríos. Lo van a limpiar a usted. De algunos de los lados lo van a limpiar. ¿Pero qué es? ¿Una amenaza? No, pero es que no se sabe dónde está parado hasta el turno del partido. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Pero estoy dentro de Juntos por el Cambio, ¿le estoy diciendo? Claro. ¿Dónde me diga el líder, que por el momento sigue siendo el expresidente? Mirá, qué fuerte. Voy a estar donde diga. Y usted ahora, yo lo digo a la reta, ¿cómo lo ve? Claro, es su líder. Bueno, si gana la interna, será el nuevo líder. Claro. Ahora estamos sin conducción. Profesional de la política. Estamos en una etapa... Yo soy auditor. Claro. Claro, es cierto. Usted ya ganó. Usted ya ganó. Como Margarita. Sí, lo ganamos. Sí, 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 sí. Ya ganó, ya ganó. Así que eso no es algo que me preocupe. Claro. ¿Qué le pasó? O sea, digamos, quiero recordar que este señor logró que la chorra no vaya en cana. Claro, claro, efectivamente. O sea, digamos, para que después no digan. No, o sea, Milley es cómplice del frente de chorros. Bueno, hablemos de su equipo. ¿Quién sería su ministro de seguridad, Milley? Ahora que está pasando el tema de esto. O sea, digamos, no lo voy a decir porque me lo van a quemar. En serio. ¿Quién lo va a quemar? O sea, digamos... ¿Qué? ¿Vos sí? Pero, no, hablé con una hija del dos rico y... Ah, otra vez hablé. Ah, bueno, la renovación de la política. Muy bien. Ya fracasó. No, claro. Es el ataúd del líder. Luis Pati también me dijo que me iba a mandar cuadros. ¿Y ministro de salud o ministra de salud? O sea, digamos... Bueno... ¿Y su hermana qué va a hacer? O sea, digamos, dé uno las preguntas porque... Ay, pero por Dios. Y lo pone nervioso. Ya sé cómo es la cosa. O sea, digamos, se pone en complot. Uno, dos, tres, cuatro contra uno. Pero es que usted no no contesta nada. Está paranoico. O sea, digamos, son uno, dos, tres, cuatro contra uno más... Espere, espere. ...la lechuza y el gallo del lobo de Rivadavia. Claro. Bueno. Tranquilo. No, sí, estoy tranquilo. En serio. Por el tema de salud, Nacho... O cierra la salud. O sea, digamos, si tenés la prepa del día... Sí. No, no es así. Claro que no. El estado tiene... Va. Más estado. Sigamos con más estado. Sí, sí, sí. Es un problema. Sigamos con este elefante que nos aplasta. Totalmente. Bueno, espera que ya llegó Carlos, ¿eh? Así que, ¿cómo estás, Carlos? Moltovene. Qué nota hoy, eh. Qué nota hoy. No, no, viste. Quería leer algo a Amelia. Tremendo. Ay. Hay que leerla, hay que leerla. Estoy logrando la nota a Willy Coman. Muy bien. Carlos, por favor. Sí, sí, pero... No pierdas la cabeza por el amor. Cuántos recuerdos de tantos tiempos compartidos. Después ves santo y quiero conectar más con Amelia. ¡Epa! Este sátrapa. Ya lo conozco. ¿Cómo lo tratás así? Pero, por favor. Ya le conozco el asco. El asco. Tantos años en la trinchera, Carlos. Compañeros de tantas cosas. De redacción, de noches. De noches, de ruido, de máquina. En horas calculadas. ¡Uepa! En días de la semana, en horas calculadas. ¡Qué bueno! Hizamos la bandera a un grupo de piratas. Total. ¡Ah! Amelia, si te vas a calentar, que sea el sol. ¡Ay, qué susto! Si vas a engañar, que sea a tu estómago. Si vas a llorar, que sea de alegría. Sí. Si vas a mentir, que sea sobre la edad. Mira. Si vas a robar, que sea un beso. Si vas a perder, que pierdas el miedo. Si existe el hambre, que sea de amor. Y si es para ser feliz, que sea todo el tiempo. ¡Muy bueno! ¡Esa lo me! Yo que lo había dejado, ¿viste? ¡A mí se lo ve! No sé, lo voy a pensar. Me voy a tomar el fin de semana. ¡Qué momento! Estoy muy nerviosa porque lo veo en todos lados. ¡Claro, claro! Está en gira. ¡Está tremenda! Van a hacerle notas. Hoy está en verdad con secuencias. Hoy está en verdad con secuencias. Sí. Y brota con todo. ¡Claro! Y habla y así se luce. Está todo atado. Está todo atado. ¡Claro! Todo este movimiento, esta rotation, la hago pura y exclusivamente por vos. Willy, claro. Willy es buen amigo. A mí me importa esa cosa. ¡Mentiroso! ¿Es buen amigo? Por supuesto. Generoso, mirá. Preguntale. ¿Por qué me cubrió varias veces, Willy? ¿Te cubrió laboralmente varias veces, Carlos? Algunas que otra vez, sí. Como no. ¡Qué gran! Me acuerdo que sí. Fuimos juntos a cubrir la reforma de la Constitución en Santa Fe. ¡Oh, qué gran! Muy entretenido. Sí, sí. Es de pagar, por ejemplo, los barrisas. O sea, el 994. El 994. Si habremos comido los alfajores gallalí. ¡Mamén! Claro, ahí había el barcito ese que estaba al lado de la convención. El que andaba siempre sentado en ese bar desde la mañana era un tal Néstor Quinto. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, Néstor? Lo que pasa es que en ese momento era interesante porque era un gobernador cabalista. Exacto, que había cobrado las regalías de Pedro. Sí, sí, levantaba la mesa, invitaba a la mesa toda la mañana. Porque decían que, bueno, iba para ver lo que estaba haciendo su esposa, que ya era una estrella mediática fulgurante. Hay muchas versiones de esos días. A ustedes le queríamos hacer reportajes y nos decían, no, no, hablen con Cristina. Cristina, gloriosa redacción de ámbito financiero. Y decime, y es así generoso, él es generoso, porque una vez me regaló un anillito, pero una cosita muy... De billutería, de billutería. No estoy viendo esa versión. No, claro, falta, falta. Bueno, es que no quiere que lo quieras porque querés. No, yo creo que lo querés, no. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos. Algún día contaremos algunas historias de San Pablo también. Muy bien. ¿Incluso en Zunga? San Pablo y San Pedro. ¿Incluso en Zunga o sin Zunga? Ahora te viene dulce de leche porque en el instante de conferencia de prensa Sergio Berni. Vamos, dale, Carlos Ramani. Bueno, gran saludo a los oyentes de la Odisea del Humor. Miguel Arroyo, Juan Eduardo Fernández, también Pucho Rossetti. Mirá, qué interesante. Sí, claro. Mirá, ¿qué? ¿No me mando una foto? Guardá. Gustavo Carlos García. También Liliana Isabel. Pedro dice, Carlos, buenas tardes. Saludos a todo el equipo. Te voy a dejar un chiste cordobés. Al menos yo se lo escuché a un cordobés. Un tipo llama a un amigo, le dice, Negro, mi señora se fue con los chicos a visitar a mi suegra. ¿Por qué no te venís a casa y vemos el partido? Y el amigo le contesta, no puedo, estoy con diarrea. Y el tipo le dice, bueno, tráelo al Vasco también. ¡No!